I, 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 I La PPSH-41 es una ametralladora soviética diseñada por Georg Spagin como una alternativa económica, confiable y simplificada a la PP-40. Un apodo ruso común para el arma es papasa. Incluso, toma que significa papá, y durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes a veces la llamaban pistola para hertar. La PPSH es una ametralladora de fuego selectivo alimentada por cargador que utiliza una acción de retroceso de cerrojo abierto. Hecho en gran parte de acero estampado, se puede cargar con una caja o un cargador de tambor y dispara la ronda de pistola Tokarev de 7,62 signo de multiplicación 25 mm. El PPSH tuvo un amplio uso en combate durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. La necesidad de desarrollar el PPSH se hizo notar durante la Guerra de Invierno contra Finlandia, donde se observó que los subfusiles eran armas sumamente efectivas en combate a corta distancia en bosques o zonas urbanas. El arma fue desarrollada a mediados de 1941 y producida en una red de fábricas de Moscú, en las cuales miembros de alto rango del Partido Comunista respondían directamente por obtener las metas de producción. Unos cuantos centenares de subfusiles fueron fabricados en noviembre de 1941 y otros 155.000 fueron producidos en los cinco meses siguientes. El PPSH-41 tenía 87 piezas, en comparación a las 95 del PPSH-40, pudiendo ser construido en 7,3 horas frente a las 13,7 horas de un PPSH-40.11 La producción de cañones era frecuentemente simplificada al usar cañones de viejos fusiles Mursing Nagant de 7,62 mm para obtener los de los PPSH-41. El cañón del fusil era cortado a la mitad y se producían dos cañones de PPSH-41 después de unirles la recámara para el cartucho 7,62x25 Tokarev. Los soldados alemanes, en muchas ocasiones, preferían emplear los PPSH-41 que capturaban al enemigo. Esto se debía en gran parte a la mayor capacidad del cargador, además, el subfusil disparaba sin problemas incluso los cartuchos de la pistola Mauser G96, idénticos en dimensiones a los 7,62x25 Tokarev, aunque un poco menos potentes. Algunos PPSH-41 capturados fueron recalibrados para disparar los cartuchos 9x19 para Bellumi poder emplear el cargador del MP40, con la denominación de MP41R. Los PPSH-41 capturados que no fueron recalibrados recibieron la denominación MP717R y fueron suministrados con cartuchos 7,63x25 Mauser. También se imprimieron y distribuyeron manuales del PPSH-41 en Alemania las fuerzas terrestres de la Wehrmacht. Los soviéticos frecuentemente armaban regimientos e incluso divisiones con este subfusil, otorgándoles una gran potencia de fuego a corta distancia. Miles más fueron lanzados tras las líneas enemigas para equipar grupos de partízanos que interrumpían las líneas de suministro y las comunicaciones de los alemanes. Se produjeron más de 6 millones de estos subfusiles hacia el final de la guerra. Convirtiéndose en la segunda arma más fabricada de la historia por debajo de la MG42. El tambor del PPSH-41 era una copia del tambor de su fusil finlandés Suomi M31, que tenía una capacidad de 71 cartuchos. Pero en la práctica era frecuente que ocurrieran problemas de alimentación al emplearse 65 cartuchos y más .15 además de problemas de alimentación, el tambor era lento y más difícil de recargar que los posteriores cargadores son tres curvos de 35 cartuchos que complementaron al tambor después de 1942. Ya para finalizar, varios países hicieron sus propias variantes ¿no? Pero están basadas en el diseño de la PPSH-41. Otra cosa que estoy viendo es que actualmente se está usando en la guerra de Ucrania con Rusia. Y además de que se llegó a instalar en un bombardero, una variante de un bombardero Tupolev tuvo bien 2. Así que además participó en varios enfrentamientos, guerras, batallas, revoluciones. Que en pantalla igualmente las dejaré para que, bueno, sepan ¿no? Y... no, bueno, ya no hay nada más que decir. Gracias por haber comentado, darle like en el anterior video. Se aprecia mucho eso, por la atención ¿no? Y... bueno, no se olviden de suscribirse al canal de Maximus, que creo que solamente le falta un poco para llegar a los 500 subs. A ver si me lo apoyan a... un amigo acá, así que dale. Te lo dejo ahí arriba y nos vemos en la próxima semana. Si... si puedo hacer otro video, obviamente. Pero bien, nos vemos. Chao, chao.